Bien, en este... ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Déjame hacer introducción! Hola, ¿qué tal? Y hoy día vamos a estar matando a gente con los tachos de basura y voy a intentar mínimo hacer 7 kills. Espero que disfruten el video. Si pueden, denme en los comentarios una sugerencia de que quisieran que... un reto así que trajera para el próximo video. Sin más, comencemos. Tranquilo, pelotocino. Ven aquí. ¿Tú has comenzado? ¡Hala! F... Me trabo. FNF vs... Corruptado. Corruptado. ¿Qué clase de nombre es ese? ¡Hala! Este tal con más lag. ¡Nada! ¡Oh, Dios santo! ¡Va lentísimo! ¡Nada, nada, nada! ¡Otro, otro, otro! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú! ¿Ven? No, ¿pero hice salto? ¡Toma! Ven, que te voy a matar solamente con el techo de basura que está ahí. ¿Lo ves? Ese va a ser tu... tu verdugo. Ven aquí. ¡No, no, 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 no! ¡No, ya! Bueno, ahí queda otro igual. Ven aquí. Ven. Ven acá. ¡Al árbol, al árbol! ¡Perfecto! ¡Ya! ¿Con él se muere? No, no, no. A ver. ¡Ah! Me olvido de calcular cuánta vida te baja. A ver, a ver. No, no, no. Ya. A ver, espera, espera, espera. Espera, espera. Ven, ven. Ya. Ok, 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 ok. Ven, ven, ven. ¿Está bien? ¡No, no, no! No te alejes, no te alejes. No, tranquilo. No tengas miedo, no tengas miedo. ¡Perfecto! ¡Honron! ¡Va una! Gabriel, 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 Gabriel. Ven, ven. Ven acá. Ven aquí, Gabriel. Ven aquí. Ok. No, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Ven acá. Lo empujo para el tacho. ¡Hala! Pero anda con lag. No se estrieta es muy justo, ¿ah? ¿Qué importa? La cosa es matarlo con el tacho. No muerto, no muerto, no muerto, no muerto, no muerto. Perfecto. Van dos. Sé que ese no debería contar, pero... Me va a demorar mucho. Ven acá. No, 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 no. No, tú, 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 tú también quieres tacho. Ven aquí. Lo lamento, es que tengo que hacerlo. Ah, y... Ah, iba a parar, iba a parar, iba a parar, pero qué bueno que me golpeó, qué bueno que me golpeó, qué bueno que me golpeó. Ok, ok, ok. Qué bueno que me golpeó, ¿ah? Ya, ok. No, cógalo. No, pero qué... ¿Dio tanto tiempo? No, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Vamos. No. No. A mí no, a mí no, a mí no. Nah, ya tienes toda la... Ya tienes vida, ya tienes vida, ya tienes... No me lo puedo creer. Me hizo counter al tacho. No. ¿Qué? Tengo que hacerlo. No lo hago por presumir. Tengo que matarte con el tacho. No, no he muerto, ¿no? Ah, no he muerto, no he muerto. Oh, qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte. No. No me lo puedo creer. Deja de tapármelo. Vamos, por favor. Quédate quieto. Perfecto. Le di un lagazo, pero... Igual, igual, igual. Ala, me metió counter al tacho, ¿eh? Ya van tres, ya. Con este van tres. Tú, tú quieres. Ya, ok. Es que en el otro server no había mucha gente. Ah. Nah. Nada, 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 nada. Tacho. Tacho ahí a la izquierda. Ok, ok, ok. Bien. Dash para escapar. Aunque no hubiera metido, ¿eh? Lo lleva para acá. Nada, no, 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 nada, nada de nada, nada de nada, nada de nada, nada de nada. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Espérate, espérate. 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 Tengo que ir por el tacho. Ah, ¿murió? Ok, está muerto, está muerto, perfecto. ¿Murió, no? Sí, 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 murió. Cuatro, van cuatro. Con este, con este van cuatro. A ver, tú... Tienes poca vida, ¿no? Sí. Ven, ven acá. Ven acá, mi querido David. Tengo que llevarte ahí. No, 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 no. Ah, claro, dispersión. Para acá, para acá, para acá, para acá. Ya. Espérate, espérate, espérate. Quédate aquí. Ya, ok. Con este van cinco. Está llamando. ¡Aló! Hablo cinco de perro. Ahora sí voy a descuartizarte. ¡Bruh! ¿Te da a transformar en serio cuando vas ganando? ¿De verdad? ¿Qué? ¿Es en serio? No lo puedo creer, ¿eh? Pero aún no muero. Perfecto. Parará. ¡Arriba! Un tacho, un tacho, un tacho. No. Espérate, espérate. Me muero que me va a matar. Sí. ¡No, aún no muero! ¿Y eso por qué? Tan bien que lo estaba haciendo. No. Nada, voy a atresar a la gala. No. Ah, pero ¿cómo? Ya, tengo que dejarlo a poquita vida. Nada. Metí el counter. ¿Cómo no me contó eso? ¡No me lo lances! ¡No me lo lances! ¡No, no, no! No, pero ¿por qué lo gastas? Ahora tengo que dirigirte a otro lugar. Uy, si es que no me mata primero, ¿eh? No, 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 no. Esto es muy malo. Tómalo, tómalo, tómalo. Ok. Ok, 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 ok. No, 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 no. Ya, gané. Gané. Logré. Perfecto. Seis. Con ese van seis. Uno más. Sí, quiero terminar con siete. Como los diez de la semana. No, pero ¿qué? He muerto. Pensé que sobrevivía. ¿Qué tal pelotocino? No, tú no quieres ser el número siete, ¿no? La Shea. ¡No! ¡Por favor! ¡Me va a matar! No voy a poder recordar vida. ¡Ah, bueno! Morí por el golpe serio, ya. Bueno, algo es algo. Yo no lo pedí, ¿eh? Yo a mí nadie... Yo no pedí el golpe serio, ya. Quiero el séptimo. Vamos por el séptimo. El séptimo, el séptimo, el séptimo. ¿Quién es el séptimo? Ya, tú eres el séptimo. Ya, tú eres el séptimo. Tú eres el séptimo. ¡Esta máquina, no! ¡Ay, qué pesado es el séptimo, eh! Haciendo muy complicado. Deja de dashar. Quiero terminar, ya. ¡Ven! ¡Putecito! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto! Acá hay... Se va a mover cielo y tierra para que no pueda matarlo. ¡Otro, otro! ¡No, no, 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 no! No, ya no, no lo mató, no lo mató, no lo mató. ¡No! ¿Y tú? ¿Y tú qué? ¡No! ¡Mi tacho para matarlo! ¡No lo maté, no lo maté, no lo maté! No, ya lo mató, ya. ¡No, lo van a matar! ¡No! ¡Por favor, no lo hagan! ¡No! ¡No puede ser! ¿Por qué están matando a todos? ¡Otro! ¿El lleno? ¿Tú? A ver. ¿Quién sea? Ya no me importa, ya. ¡Ay, tú quieres team! ¡Ya, no te voy a matar! ¡Hala, no puedo! No, yo no soy un santo. Simplemente que cuando veo a ti que me hacen así y que no quieren atacarme... Pues... ¿Para qué, no? O sea... No tiene sentido. ¡El ninja, el ninja, el ninja, el ninja! ¡Tenía que ponerse el ninja! No, pero ¿por qué viene? ¿Por qué? ¡Y mi Tacho! ¿Por qué haces? ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡Por favor! ¡No lo mates! ¡No! ¡No de nuevo! ¡Lo van a matar! ¡Tacho, tacho, 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 tacho! ¡Ya, ya me harté ya! ¿Sabes qué? Voy a coger un Tacho. Yo cojo un Tacho. Y como alguien tenga poca vida, se lo lanzo. Ya estamos ya. Ya está. ¿Cuentan? Nunca dije que tenía que golpearlo antes. Está pasando de todo. No puedo creerlo, de verdad. ¡Tú! ¡Ya, tú, 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 tú! ¡Tacho, tacho, 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 tacho! ¡No, no te defiendas ahora! ¡No, me la van a querer robar! ¡Me la van a querer robar! ¡He muerto! ¿Qué? ¡Ah! Tenía poca vida, seguro. ¡No puede ser! ¿Qué es necesario? No, no me importa. Me la voy a robar. ¡No! ¡Pero cómo soy tan malo apuntando! ¡Y ahora que la apunto bien justo activa! ¡Yo! Yo estoy comenzando a pensar... No, pero regenero toda la vida. ¿Ya de qué me sirve tener el tacho este? ¡No puede ser, de verdad! De verdad, mira, yo no estoy haciendo a propósito. Está grabado acá. Y yo no estoy haciendo nada para que salgan las cosas tan mal, de verdad. Quiero matar al 7 como en los 10 de la semana y no quiere. Ya, tú, por favor. Voy a hacerlo en la antigua. Vamos, pum. Te golpeo. ¿Y eso qué fue? Ah, es el nuevo, ¿no? Ya, te voy a bajar toda la vida. Aquí hay varios tachos. Aquí hay varios tachos. Aquí hay varios tachos. Ya, lo siento, lo siento, lo siento, pero tengo que matarte en serio. Ya me harté ya. No te defiendes, te defiendes, pero me da igual. ¿Qué? ¿Eso qué fue? Lo lamento. No te vayas, no te vayas a salir, por favor. No te... Como te salgas, voy a pensar que esto es una conspiración. Ya. Tacho, 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 tacho. ¡Tacho! ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Al fin! ¡Dios! El séptimo. Lo que me costó, ¿eh? ¡Ya! Oye, qué bueno que para finalizar un golpe serio. Nos vemos, chicos. ¡Chicos!